Para Telenoticias en San Miguel, El Salvador, nos encontramos igualmente con otros jóvenes que son de la comunidad haitiana, de acá de la ciudad de Montreal Norte. Sí, eso es verdad, porque hemos recibido un mensaje de la parte de M. Stephen Harper que decía que para él, la Hiti era muy importante. Pero no veo eso en la manera que él ha reagido. Con los 100 millones de dólares, eso no es nada. Pero realmente, para nosotros, es triste de tener esa nueva. Él ha prometido 10 millones y después, él ha donado 25 millones. Es una cuestión de política. Es decir, tanto que no tenemos un buen representante como que nos representan, y tantas personas que quieren dirigir, como que quieren representar algo realmente para Haití, yo no creo que es el gobierno americano o el gobierno canadien que nos dará algo, que nos dará algo, que nos dará salir de Haití en este momento. Sí, sí, sí. Ese es el reporte que ustedes ven, que la población haitiana que se encuentra en este momento sufriendo las consecuencias de este terremoto, es lo que están expresando y lo que sienten. Mismo contra el gobierno canadiense, porque verdaderamente no han dado lo que han prometido, a pesar que dicen que ellos apoyan mucho a Haití y que quieren mucho a Haití, solamente le han ofrecido 5 millones de dólares. Diferentemente a Barack Obama, que ha dado 100 millones de dólares. Verdaderamente esperamos que el señor ministro nuestro de acá de Canadá, Stephen Harper, haga prevalecer más ese valor, los valores, los valores canadienses, y les den más dinero a esta gente que verdaderamente está sufriendo en este momento. Reportó desde Montreal Norte, camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos.